¿Cómo empezar a formular un presupuesto para su empresa? Ahora Esther ya está listo para comenzar a formular un presupuesto para su empresa. A estas alturas, usted debería estar acostumbrándose a las ideas de cómo priorizar sus gastos y ver cómo estos cambian de mes a mes. Lo recomendamos mantener expedientes electrónicos de todo este dinero que entra y todo el dinero que sale de tu empresa. Ya sea una aplicación, en una hoja de cálculo de Google, en una hoja de cálculo de Excel o en un programa electrónico de contabilidad, tal como Quicken o QuickBooks. Llevar su cuenta de manera electrónica le ayudará a hacer crecer su empresa y atender su situación financiera de manera rápida. Si usted no tiene tiempo de hacer esto día a día, tómese el tiempo para transferir lo que ha escrito con pluma y papel a algo electrónico. A diferencia de un presupuesto familiar que puede tener la misma cantidad de ingresos cada mes y una cierta cantidad cambiante de gastos cada mes, una empresa, a menudo, experimenta cambios bruscos de mes a mes en la cantidad de dinero que ingresa y en la cantidad de dinero que se gasta. Llevar la cuenta de manera electrónica de todo el dinero que entra, ingresos, y todo el dinero que sale, gastos, le ayudará a manejar los cambios bruscos. También le ayudará a planificar para el futuro. Cuando inicia su empresa, aún antes de obtener su primer cliente, se ayudaría mucho a usted mismo al anotar todos sus gastos de negocios en una oda de cálculo o en una aplicación de contabilidad. Al anotar un gasto electrónicamente, usted puede clasificar a ese gasto de acuerdo a diferentes categorías de negocios. Los programas electrónicos de contabilidad, por ejemplo, sugerirían categorías cada vez que su empresa haga gastos. Anotar su presupuesto electrónicamente le permita comparar fácilmente y rápidamente las cifras de este mes con las cifras del próximo mes o cambiar la prioridad del orden de los gastos o generar gráficas que muestran en qué gasta su dinero cada mes. Si usted desea que su presupuesto sea útil y fácil de usar, tiene que encontrar una fórmula electrónica eficiente para formularlo. A medida que usted anota sus expedientes de negocios semana por semana, mes por mes, usted puede darse cuenta cuánto gasta de publicidad, lo que gasta en materiales y lo que gasta en servicios públicos. Usted puede ver los gastos legales, gastos por los intereses, si usted tiene un préstamo, y los gastos de alquiler si usted tiene arrendando el espacio para su empresa. Por ejemplo, cuando usted acumula información de varios meses de sus gastos de publicidad y su meta es aumentar sus ventas, usted puede darse cuenta de manera inmediata cuánto le costará doblar su presupuesto de publicidad del próximo año. Puede que usted ha anotado la información acerca del costo de los materiales de su empresa. Podrá ver en inmediato el efecto en su empresa al encontrar materiales que cuestan 10% menos al año entrante. Para aumentar las ventas del año entrante, usted puede presupuestar la misma cantidad en el alquiler y en los servicios públicos para presupuestar una cantidad mayor para la publicidad y para materiales. Mientras usted prepara su empresa para obtener un préstamo, usted puede presupuestar el pago del interés mensual y la cantidad del pago principal. Todas estas decisiones importantes de planificación para su empresa viene del hecho de mantener expedientes electrónicos adecuados por el medio de un agujo de cálculo o por medio de un programa electrónico de contabilidad. Usted necesita mantener esos expedientes durante el tiempo que ofrece su empresa. Además de la planificación empresarial, la contabilidad electrónica le puede ayudar a su empresa de dos maneras más. En primer lugar, al final del año usted puede llevar todos sus expedientes, cuidadosamente guardados, a un contador que puede preparar su declaración de impuestos. Si usted ha mantenido expedientes de manera adecuada de todos sus gastos, usted podrá pagar la cantidad apropiada de impuestos de sus empresas y ni un centavo más. Si usted no cumple en anotar adecuadamente un gasto, puede terminar pagando más en impuestos de lo debido. En segundo lugar, si alguna vez necesita un préstamo bancario, los libros electrónicos de contabilidad le permitirán hacer una presentación de su prenegocio a un prestamista de manera sencilla y clara. Los bancos quieren que usted pueda presentar de forma rápida y sencilla información financiera clave sobre sus ingresos y sus gastos. Usar un programa electrónico de contabilidad o un agujo de cálculo le permitirá que una computadora haga todos los cálculos por usted. Usted podrá responder de inmediato si un banco solicita información. Muy bien, ya casi terminamos. Pulse en el enlace final de este video o sigue en la pestaña que la llevará a la conciliación bancaria, la última de acción en esta serie de presupuestos. Llegado en esta serie de presupuestos. 쪽